El Clásico independientemente de cómo llegue cada uno, creo que nadie lo quiere perder. Ahora estamos a 6 puntos, nos metimos aún más en la pelea y esperamos el domingo hacer un partido de 3 puntos. ¿Cómo encarar un partido de estos tomando en cuenta que esa pista pierde hoy y que va a querer ganar a estadio lleno frente a su público? Yo creo que eso, independientemente del resultado que haya anticipado un partido como el Clásico, siempre te lleva a ganar. Entonces, los dos equipos vamos por el todo, el domingo no se puede regalar nada y más nosotros que a pesar de que estamos ahí en la pelea, se van acortando los partidos y los puntos también. ¿Qué tan diferente ve este Clásico con respecto al de la vuelta anterior? Se recuperó más jugadores, el anterior estaba MDS, me parece que había jugadores que estaban faltando y que hoy ya están en el mejor nivel. Confirmar.